Debido a la intensa lluvia que se registró en Santa Cruz el pasado domingo, el municipio de Porongo está en emergencia por el rebalse de la quebrada Chaupá, que ha ocasionado inundaciones en distintas viviendas y desastres en algunos casos por la pérdida de heladeras, colchones, alimentos y otros arrastrados por la corriente. Y más de 50 familias de este municipio utilizan los albergues. Bueno, hemos estado de tempranas horas de la mañana coordinando con todos los diferentes municipios para recibir reportes. El único reporte hasta el momento ha sido el municipio de Porongo, que están siendo afectadas por esta quebrada, que ha sufrido rebalse nuevamente. Ya se habían hecho trabajos del municipio en la zona, pero no han sido suficientes, así que como gobierno departamental hemos mandado inspectores del servicio de caminos, del CEARPI y el grupo de rescate de la gobernación para que los puedan colaborar a los damnificados y también se puede hacer un trabajo una vez baja el agua inmediato para solucionar este problema y no se vuelva a suceder esto que está sucediendo en Porongo. Es así también que la ciudad de Santa Cruz fue afectada por las inundaciones. Por ello, los funcionarios de emergencia municipal, salud y otros se trasladaron para ayudar a los damnificados. Bueno, en este caso, hasta la fecha tenemos el dato que son como 30 barrios que han sido afectados. Las familias en sí no tenemos porque aún están trabajando en esos datos específicos. En estos momentos ya tenemos personal de equipos desplazándose a esos sectores para poder trabajar y brindar todo ese apoyo que esas familias necesitan, que están anegadas por el agua. Entonces, ante ello, tenemos el personal capacitado y con el equipo que corresponde para que puedan atender esta situación.